A 10 días de la noche buena las opciones para la cena navideña son múltiples, pues aparte del pavo se tiende también al cerdo y al pollo. En el caso del cerdo se puede encontrar a partir de 16 soles el kilo y en el caso del pollo a 9.90 en el mercado 12 de mayo de Villa El Salvador. La opción que tienen es el chanchito que está todavía un poco cómodo, 16 el kilo de lo que es pierna y panceta está 20 por ahora. Y pavito que vendemos en carnicería pierna y está 16 el kilo. Aunque el monto en el caso del porcino podría elevarse mientras nos acercamos a la Navidad, comenta Don Pedro, uno de los vendedores de este centro de abastos. Según lo que dicen podría llegar el chancho a costar 20 soles el kilo y la panceta 22 o 23 y la pavita a llegar a 18 o 20 soles. Solo en una cena navideña las personas suelen llevarse una pierna o una panceta entera. A 140 y también 200 soles respectivamente. Pero este plato principal debe ser acompañado de panetón, ensalada, chocolate, entre otros, que podría generar un gasto de hasta 300 soles por familia, según han confirmado algunas amas de casa que asistían a este mercado. Un promedio de 300, por ahí, ¿no? ¿Para cuántas personas? Somos cinco, cinco personas. Perfecto, y más o menos para eso también. ¿Y qué suele comprar para la cena navideña? Ah, me preparo mi pavito, mi puré de manzana, un arroz árabe, una ensaladita de lechuga. El año pasado será unos 120, más o menos. ¿Y qué hay que comprar? ¿Para qué le alcanza ese dinero? El año pasado, el anteaño sería pues para el pavito, el chocolate, la leche, un panetón y el aderezo, ¿no? ¿Para cuántas personas? Unas seis, siete personas. En otros mercados de Lima, el precio del cerdo oscila entre 16 y 17 soles, como en el bosque de San Juan del Urigancho, donde también encontramos a 17 soles el kilo de pavo. Directo en directo, RPP Noticias.